donde dijo, ya lo había dicho en algún momento, pero hoy lo repitió, que tras sus derrotas en varias elecciones, pensó en algún momento claudicar a buscar la presidencia. Después de la elección del 2012, pensé en renunciar, a seguir luchando, más que nada a ser candidato. Iba yo a decir en el Zócalo, después del 12, que había yo hecho lo posible, pero que no había yo podido, o no había yo sabido hacerlo. Lo pensé y dije, no, vamos a seguir, adelante. Sí va a ser un acto de dignidad, importante decir renuncio, pero va a haber fiesta en las colonias donde viven los conservadores. Y yo tenía la capacidad de unir al pueblo, de convocar al pueblo, y no es fácil el relevo de un dirigente. Y la tercera fue la vencida. La tercera fue la vencida, dice el ahora presidente.